A cabo este día martes 14 de marzo del año 2023, queremos agradecerle su presencia a los medios de comunicación, quienes están también siguiéndonos a través de las redes sociales, de las plataformas digitales de la Cámara de Diputados y del canal del Congreso. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Solicito a la Secretaría dar cuenta del resultado del cómputo de registro previo de asistencia a esta reunión, a la diputada Laura Imelda. Muchas gracias. Con gusto, presidente. Le informo que se tiene un registro previo de 39 diputadas y diputados, por lo tanto, hay curum. Se abre la presente reunión. De igual manera, solicito a la diputada secretaria dar lectura al orden del día. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Orden del día número uno, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta derivada de la novena reunión ordinaria. Cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de actividades del segundo año de la 65 legislatura. Cinco, lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de las iniciativas con proyecto de decreto que se enlistan a continuación. Cinco punto uno, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva del Grupo Parlamentario de Morena. Cinco punto dos, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de inclusión promovida por la diputada Yolanda de la Torre Valdés del Grupo Parlamentario del PRI. Cinco punto tres, que adiciona el artículo cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria promovida por el diputado Pedro Armetia López del Grupo Parlamentario del PRI. Seis asuntos generales. Siete, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada secretaria. Solicito también, si fuera tan amable, someter a consideración y votación el orden del día. Está a discusión el orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputadas. Diputados, se aprueba el orden del día. El siguiente punto del mismo corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la novena reunión ordinaria. En consecuencia, solicito a la secretaria consulte si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido distribuida previamente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Proceda a la secretaría a poner la discusión y votación. Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por tres minutos para capturar la votación correspondiente. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en la señal del canal del Congreso. En estos momentos, los integrantes tienen hasta tres minutos, pero escuchemos en el salón. Voto a favor. Registrado, diputada. Gracias. Secretaria, si me puede apoyar, Almaraz Oscar Reacción Nacional, a favor. Registrado, diputado. Presidenta, secretaria, buen día. Etna Díaz, grupo parlamentario de PRD, a favor. Registrado, diputada. Los integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tienen hasta tres minutos para emitir el sentido de su voto referente al acta de la reunión novena que se realizó anteriormente. También les comento que, de acuerdo con el orden del día, se realizará la presentación, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral de actividades que corresponde a este segundo año de ejercicio de la 65a legislatura. Posterior a ello, también se llevará a cabo la votación de tres dictámenes que tienen que ver con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estas son tres iniciativas presentadas por diversos integrantes y diputados de esta comisión. El primero tiene que ver con reformar diversas disposiciones de esta ley y es presentado por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva. Ella es integrante del grupo parlamentario de Morena. Posterior a ello, el segundo dictamen referente a esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria también tiene que ver con reformar diversas disposiciones y esto es en materia de inclusión. Esta es una iniciativa promovida por la diputada Yolanda de la Torre Valdés, integrante del PRI. Escuchemos en el salón el resultado. Señor presidente, le informo que se emitió la siguiente votación. 34 votos a favor registrados mediante la aplicación APRAV, 4 votos a favor de Viva Voz para un total de 38, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de actividades del segundo año de la 65ª legislatura de esta comisión. En consecuencia, solicito a la secretaría consulte si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada secretaria. Se dispensa la lectura. Proceda también a ponerlo a consideración para su discusión y votación. Está discusión el informe. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito que se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por tres minutos para capturar la votación correspondiente. Compañeros diputados, buenos días. Estoy teniendo problemas con el teléfono y le solicitaría registrar mi asistencia y mi votación a favor. Gracias. Luis Edgardo Palacios Díaz, Partido Verde. Luis Edgardo Palacios Díaz, Partido Verde. Registrado, diputado. Gracias. Como podemos ver y escuchar, hay diputados integrantes de esta comisión quienes no pueden emitir su voto, ya que esta es una plataforma digital y por ello preguntan a la secretaría, a la presidencia, si es posible que se pueda emitir el voto a viva voz. Ya sea que digan cuál es el sentido de su voto, si es a favor, en contra o abstención y también cuál es su nombre, el grupo parlamentario al que pertenecen. Estos serían como los datos principales para poder contar su voto. Se está votando en estos momentos el primer informe semestral de este segundo año legislativo. En este informe les comento que tiene diferentes temas, entre ellos los asuntos turnados a esta comisión de presupuesto y cuenta pública, también hay otro apartado con los avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo, también un resumen de las actas de cada reunión que se llevó a cabo y también una síntesis de las reuniones con los servidores públicos. Esto es parte del contenido de este informe y también en él podemos encontrar a los diferentes integrantes de esta comisión, así como a la junta directiva, que recordemos que esta es una comisión presidida por el diputado Erasmo González Robledo, integrante del grupo parlamentario de Morena. En esta lista de junta directiva también viene implícito el nombre de la secretaria Laura Imelda Pérez Segura, que ella es la secretaria, una de las secretarias de esta comisión y así es como se conforma esta comisión por 55 diputados que están actualmente trabajando, o al menos que están registrados tal cual en este informe que corresponde a este segundo año legislativo. De igual manera, entre los asuntos turnados, este es un periodo de el primero de septiembre del dos mil veintidós hasta el veintidós de febrero de este año del dos mil veintitrés. Este es el periodo que corresponde a este primer año legislativo, sería este resumen, y asimismo también viene otro apartado donde están las iniciativas que se han turnado, que son competencia de esta comisión de presupuestos, y cuenta pública. Entre estas iniciativas que fueron presentadas, la primera de ellas en la lista es la que reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Así es como tenemos una lista de diferentes iniciativas y hasta el momento son veinte las que se encuentran registradas en estos apartados. Regresemos al salón para escuchar el resultado. Si eres el sistema de votación. Señor presidente, le informo que se emitió la siguiente votación. Se tienen registrados hasta el momento cuarenta y dos votos a favor mediante la aplicación APRAF, tres votos a favor para un total de cuarenta y cinco votos, cero abstenciones, cero en contra. Se aprueba, remítase a la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación de dictámenes a iniciativas con proyecto de decreto. Iniciamos esta parte de la sesión con el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva del Grupo Parlamentario de Morena. En consecuencia, solicito a la secretaría consulte si se dispensa su lectura, tomando en consideración que la misma ha sido distribuida previamente. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados por la abstención. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada secretaria. Se dispensa la lectura y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre la ronda de intervenciones de hasta seis oradores a favor y hasta seis oradores en contra. Por lo que solicito a la secretaría, registre los nombres de las diputadas y diputados a intervenir. Gracias. Presidente, si me pudieran dar el uso de la palabra. Diputada, me puede dar su nombre. Sonia Rocha también ya tiene la mano, pero ¿quién fue? ¿Adriana Campos? Adriana Campos, del Grupo Parlamentario de Diputados. Gracias. Sí, con todo gusto, diputada. Gracias. Señor Presidente, se informa que se han registrado las siguientes diputadas y diputados. Blanca Alcalá Ruiz, diputado Saúl Telles, diputada Margarita Zavala, diputada Leticia Cepeda, diputada Adriana Campos, diputado Reginaldo Sandoval y diputado Raimundo Atanasio, todos para hablar a favor del dictamen. Adelante, diputada. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Alcalá Ruiz, hasta por tres minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada secretaria, señor presidente de esta comisión, amigas y amigos. Sin duda, siempre será positivo reconocer todo aquello que tenga que ver con perfeccionar la legislación en materia de igualdad. Y en ese sentido, anuncio el voto positivo del Grupo Parlamentario del PRI. Sin embargo, antes de ello, incluso reconocer que es quizá el primero de los dictámenes que dentro de la subcomisión se aprueba. Y en ese sentido, el trabajo puntual de la diputada Laura Imelda al frente de esta subcomisión, de la misma promovente por lo que respecta en esta armonización. Pero no quiero dejar de señalar nuestra preocupación y nuestra invitación a que podamos avanzar no solamente en la armonización legislativa, sino que podamos profundizar realmente en los temas que impactan el poder lograr esta igualdad sustantiva de las mujeres. De otra manera, seguimos abonando, y está bien, pero no es suficiente, en una igualdad jurídica que no se traduce en la igualdad real que necesitan las mujeres de México. Hemos visto con preocupación, y ha sido motivo de discusión en esta comisión, el comportamiento del anexo 13. Sabemos que no tenemos a estas alturas todavía una definición de una metodología precisa que nos permita efectivamente evidenciar qué le estamos aportando desde el presupuesto a avanzar en la igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo hago, junto al reconocimiento, también un exhorto, un exhorto respetuoso para que podamos en las siguientes semanas, en los siguientes meses, antes de iniciar el próximo año legislativo, que será el último de esta comisión de igualdad, con un congreso paritario de inclusión y de diversidad, realmente un aporte en lo que representa cambios significativos en favor de las mujeres de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Continuamos, diputada secretaria. Claro que sí, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra para hacer su posicionamiento a favor del dictamen el diputado Saúl Tellez. Hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Claro que sí. Sí, en consecuencia, está bien, le damos la palabra a la diputada Margarita Zavala y enseguida. Sí. Gracias. Muchas gracias. Para Acción Nacional, por supuesto, estamos a favor de un dictamen que tiene, pues, como motivo, integrar en el presupuesto lo que se conoce como igualdad sustantiva y hace referencia a dos leyes, la ley para una vida, para la vida de las mujeres, para una vida libre de violencia y también para la ley general de igualdad entre mujeres y hombres, que es la que justamente define la igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento o ese ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Coincidiendo, desde luego, que es importante que el presupuesto tenga esa perspectiva de género y, desde luego, me parece bien que haya referencia a esas dos leyes aprobadas en gobiernos del PAN y que se refleje en presupuesto, en el presupuesto. Pero, otra vez, si volvemos a insistir, las políticas públicas que tienen que ver con igualdad sustantiva, pues, requieren de esos presupuestos, particularmente de estancias infantiles, por ejemplo, creo que el Seguro Popular dañó enormemente la igualdad sustantiva que tenemos que luchar, ya una serie de programas que deberían de recibir mucho más presupuesto o, por lo menos, en lugar de haberse eliminado, pues, debieron haberse conservado. Que es una tarea, ya la consecuencia de este dictamen que lo votamos a favor, tiene que verse en el propio presupuesto que se fortalezcan los programas dirigidos a las mujeres para una igualdad sustantiva. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Margarita Zavala. En consecuencia, tiene el uso de la palabra para hacer su posicionamiento a favor. La diputada Leticia Cepé, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos. Adelante, diputada. Gracias, secretaria. Bueno, pues, buenos días a todas y a todos los compañeros y a todos los que nos acompañan. Ya como han comentado las diputadas que me han antecedido, pues, esta modificación que se hace en la ley, pues, es importante, ¿no?, también que las palabras, digo, de igualdad a igualdad sustantiva y que también se referencie lo que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres, pero asimismo mencionar que no nada más pongamos o aumentemos esta palabra de igualdad a igualdad sustantiva y que nada más quede en lo que va a ser el texto de esta ley, sino también recordar y regresándonos al mes de octubre cuando se hicieron los foros, ¿sí?, con perspectiva de género, ahí estuvimos presentes y lo que comentaban las diferentes asociaciones civiles. Que ya hace algunos años, donde lo que se había avanzado en lo que es la perspectiva de género se está perdiendo o ya prácticamente se perdió en todos los programas. Y nos recordaron, mientras que no haya un presupuesto con perspectiva de género de forma transversal en todas las secretarías y asimismo en cada uno de los programas, este país no va a avanzar hacia una igualdad sustantiva. Entonces, creo que nos hace falta mucha tarea. Los programas que están, los programas sociales, pues ellas mismas lo dijeron, las organizaciones que vinieron aquí, no ayudan en nada para la igualdad en este país. Solamente es dar dinero, pero no ayuda realmente a empoderar a las mujeres y llegar a una igualdad. Entonces, pues hagamos caso, ahora sí, en el siguiente presupuesto 2024, para que realmente programas como los que se retiraron, y lo comentó aquí mi compañera Margarita Zavala, cómo son las guarderías, cómo es el Seguro Popular. Y vimos en esta marcha del 8 de marzo, donde por primera ocasión las mujeres que tuvieron cáncer de mama y que tienen cicatrices en este momento, se suman a esta marcha también para pedir los tratamientos y medicamentos para estas enfermedades catastróficas que también se retiraron. Entonces, la marcha que vimos el 8 de marzo, donde todo lo que las mujeres pedían, y mientras que en este país siga habiendo feminicidios, siga habiendo mujeres desaparecidas, y asimismo en las diferentes fiscalías de los diferentes estados, no se tenga esa sensibilidad para tratar también a las mujeres violentadas, no vamos a llegar a una igualdad. Digo, sí, qué bueno, este dictamen es de… se aprueba, digo, por todos nosotros, todas y todos, pero realmente tenemos que avanzar en un presupuesto y ojalá sea el del 2024 para llegar a esta igualdad sustantiva que está marcada en las diferentes leyes. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Leticia Cepeda. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para hacer su posicionamiento a favor, el diputado Saúl Tellez. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Buenos días, compañeros. El día de hoy estamos desde Acción Nacional manifestando que es un paso importante contemplar el concepto de igualdad sustantiva en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, como lo han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es importante destacar que no es solamente incluir un concepto como tal, sino que debemos avanzar en un estudio metodológico presupuestal sobre lo que está contemplando el anexo 13 del presupuesto. Yo les quiero traer a manera de reflexión algunos datos para que haya un compromiso y una reflexión sobre el análisis de este anexo para el ejercicio fiscal 2024. Si bien es cierto que también en esta comisión ya avanzamos a la creación de una subcomisión, esto se debe de ir materializando aún más en el estudio del anexo 13 para fortalecerlo en vista de la aprobación del presupuesto 2024. Este anexo transversal 13 contempla al menos 11 programas sustantivos que recogen alrededor de 6 mil 900 millones de pesos. Sin embargo, hay reducciones importantes que se vivieron para el año o se están viviendo para este crisis fiscal 2023. Un ejemplo de ello es el programa de apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras, que obtendrá 2 mil 690 millones de pesos, pero está teniendo para este año una reducción del 4 por ciento respecto al año 2022. Otro programa que sufre recortes es el de atención a víctimas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que contará con 7 mil 700 millones de pesos para 2023, pero esto significa un recorte sustantivo del 5 por ciento respecto al año 2022. El presidente manifestaba en el marco del 8 de marzo que mayoritariamente las mujeres son beneficiarias de los programas sociales. Sin embargo, también tenemos que reflexionar sobre que los programas asistencialistas no resuelven de alguna manera la problemática de la brecha salarial, ni de las carencias propias que sufren diariamente las mujeres como violencia, como feminicidios y muchas otras cuestiones que no solamente con una frase popular se pueden resolver. Es por eso que hacemos este llamado para que para el año 2024 el anexo 13 pueda ir más allá de apenas el 2 por ciento del presupuesto del PEP como actualmente lo es. Y los invitamos, compañeros diputados y diputadas que forman parte de la subcomisión, que hagamos un esfuerzo considerable para que para el año 2024 no solamente quede en los hechos y conceptos el tema de igualdad sustantiva, sino que este se refleje en el presupuesto para que tengamos acciones afirmativas en la defensa de la igualdad sustantiva. Nosotros vamos a votar a favor este dictamen, creemos que es un avance sin distingo político e ideológico y viniendo de quien venga, nos parece que es una iniciativa, pero tenemos que señalar que hay camino todavía por recorrer en esta lucha. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos para hablar a favor del dictamen la diputada Adriana Campos Huirache. Adelante, diputada. Desde la plataforma Zoom. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, secretaria. Bueno, de manera muy rápida y comentarle, las palabras no son inocentes, la inclusión de todo término en la ley puede significar una mejora sustancial en las condiciones de vida de la gente. Una muestra de esto es el dictamen que ahora se pone a discusión, el cual agrega la palabra sustantiva, efectivamente, al término igualdad, ya contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Un cambio que a simple vista pues pareciera menor, pero que no lo es, toda vez que con ello se busca atender los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de derecho de las mujeres. Yo saludo el presente dictamen, ya que la armonización propuesta a la luz de lo establecido en la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye efectivamente otro paso más hacia la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y a la formulación de políticas públicas orientadas hacia el reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos. Y bueno, también quiero a la vez exhortar, me uno al posicionamiento de mi compañera, la diputada Blanca Alcalá, para que aportemos realmente al presupuesto cambios significativos en favor de las mujeres. Podemos hacer muchísimas modificaciones, podemos hacer grandes aportaciones, pero si no se ve reflejado en un presupuesto fuerte, real, en favor de las mujeres, pues esto quedará simplemente en un cambio en la letra solamente. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada Ariana Campos Huilache. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen. El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputada. Bueno, qué bueno que estamos coincidiendo en este dictamen, que se pretende agregar igualdad sustantiva a la Ley Federal de Presupuestos y Reposibilidad Hacenaria. Desde nuestro punto de vista es que busca dar un paso más, toda vez que el concepto abstracto de igualdad adquiere un carácter concreto cuando se utiliza el término igualdad sustantiva. Al utilizarlo, ya no se trata de garantizar la igualdad a secas, sino que se debe procurar que la igualdad garantice también el ejercicio pleno y universal de los derechos humanos de las mujeres, eliminando las barreras y desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Sólo así podrá avanzarse en la ruta para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres. El dictamen retoma acertadamente lo señalado en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la que México es país signatario sobre las obligaciones de los países signatarios. Los estados, parte, no sólo están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres. Es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto igualdad sustantiva. Para alcanzarla, es necesario que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todas las esferas de la vida, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para ello y de renovar todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos. Para decirlo de forma clara, las modificaciones propuestas en el dictamen que habremos de aprobar apuntar, apunten en la dirección correcta, para que desde el Estado se avance en el objetivo de garantizar la igualdad en los hechos. La igualdad sustantiva es la materialización en la realidad de la igualdad formal. Por las razones expuestas, mi postura en la del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es a favor del dictamen. También respaldamos las modificaciones que se proponen, ya que estoy seguro que de su incorporación a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, estaremos abonando en la construcción del andamiaje de políticas públicas con perspectiva de género. Y esperamos que la subcomisión retome la ruta del anexo 13 rumbo al 24. Muchas gracias. Gracias, diputado Reginaldo. Para concluir esta ronda de participaciones, según el registro previo, tiene el uso de la palabra el diputado Raimundo Atanasio Luna, hasta por tres minutos para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Saludo con mucho respeto a los medios de comunicación, a las y los mexicanos que nos siguen en esta transmisión de esta importante comisión. Saludo también al diputado presidente Erasmo González Robledo y también a la secretaria diputada Laura Imelda Pérez Segura. Quiero iniciar mi participación manifestando que una de las estrategias de la transversalidad es el presupuesto público con perspectiva de género, con el cual se busca contribuir a la erradicación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y logren su autonomía. Presupuesto que no debe de entenderse como separado para mujeres, sino como un presupuesto que reconozca las diferentes necesidades, intereses, privilegios, derechos y obligaciones que las mujeres y los hombres tienen. Los presupuestos públicos con perspectiva de género son herramientas claves de las políticas públicas, las cuales, mediante la asignación y etiquetación de recursos públicos, tienen como objetivo acelerar el paso hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En el gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los derechos de las mujeres son considerados un asunto de mayor importancia, por lo que las políticas y presupuestos se deben orientar y promover sus derechos humanos en todos los contextos del desarrollo y disminuir la violencia de género, a promover acceso de las mujeres a la justicia y a la promoción de sus autonomías, economía física y de participación Para culminar, quiero un claro ejemplo, hablo del estado de Puebla, no menos de 650 mil apoyos que se entregan a la tercera edad, incluyendo nuestras abuelitas, no menos de 400 mil becas y 100 mil apoyos para capacidades diferentes donde son incluidas las mujeres, por lo cual el compromiso firme de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, igualdad entre mujeres y mi voto, mi voto será a favor de este dictamen. Es cuanto, distinguido presidente y distinguida secretaria. Gracias. Muchas gracias, diputado Raimundo Atanasio Luna. Con esta participación concluimos la ronda, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. En virtud de que sean… Bueno, yo quisiera preguntar si alguien más quiere participar, compañeras y compañeros diputados. De no ser así, quisiera que, de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicitar a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados, por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se considera suficientemente discutido. En consecuencia, se solicita a la Secretaría proceder a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular. Por instrucciones de la Presidencia, solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por tres minutos para capturar la votación correspondiente. En estos momentos se está votando la iniciativa que tiene el fin de poder agregar un término a la ley federal que tiene que ver de presupuesto y responsabilidad hacendaria a cargo de la diputada Ana Elizabeth Ayala, leyva integrante de Morena. Este término que se espera agregar es referente a la igualdad sustantiva conforme a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Igualdad sustantiva expresa que esta es aquella que distingue por generar mecanismos y acciones para transitar de una igualdad jurídica a una de facto entre hombres y mujeres. También lo que se compone dentro de este término es que la igualdad sea de oportunidades, la igualdad sea de trato y de transversalidad de igualdad de género, ya que las cifras y las estadísticas referente a las desigualdades entre hombres y mujeres son demasiado grandes. De acuerdo con la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, son múltiples las razones por las que las mujeres se enfrentan a estas desigualdades y de hecho realizan mayores trabajos por los que se les retribuye menos. Asimismo también hay varios mecanismos a nivel internacional que se encargan de erradicar estas desigualdades. Entre ellos tres, nosotros conformamos parte de estos como de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y también la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención TOMPARA, y también la Declaración y Plataforma de Acción Beijing. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, estos trabajos, porque se pueda eliminar esta discriminación, siguen muy presentes y las mujeres son parte de una población muy vulnerable. De acuerdo con el censo del INEGI en el 2020, señaló que son más de 64.5 millones de mujeres que habitan en México y de estas el 51.2% de la población total. También de estas mujeres, 6 millones de ellas son indígenas y 3.3 cuentan con alguna discapacidad y 2.7 son analfabetas. Y estas condiciones son también las que incrementan esta vulnerabilidad, además de que México continúa en el lugar 122 entre 156 países que comparan esta brecha de género entre hombres y mujeres. Podemos escuchar también que los diputados que estuvieron expresando su voto a favor para esta iniciativa es con el fin de que se pueda poner a las mujeres en alto y seguir engrandeciendo a nuestro país, sobre todo para trabajar en conjunto para crear una armonización legislativa y así se pueda cumplir con estos mandatos. escuchemos el resultado en el salón de la votación. Por favor. Cierres el sistema de votación. Señor presidente, le informo que se obtuvo la siguiente votación. 43 votos mediante la plataforma APRAP, tres votos de viva voz, todos a favor, para un total de 46 votos, cero abstenciones, cero en contra. Muchas gracias, diputada secretaria. Ha quedado aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa, no sin antes reconocer el trabajo de la subcomisión, de su coordinadora, así de todos sus integrantes, de presupuesto con perspectiva de género, que han presentado su primer insumo legislativo para aprobación en el pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas felicidades y espero que vengan más y sobre todo con amplia aprobación de todos los grupos parlamentarios como el día de hoy. Muy amables a todas y a todos. Felicidades. Continuamos con la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de inclusión promovida por la diputada Yolanda de la Torre Valdés del Grupo Parlamentario del PRI. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura en virtud de que dicho iniciativa ha sido distribuida previamente. Con instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria. Por acá, Selena Ávila, a favor. Gracias, diputada secretaria. Gracias, diputada secretaria. ¿Alguien más desea anotar su participación? Señor presidente, le informo que se han registrado los siguientes diputados y diputadas. Para hablar a favor, el diputado Daniel Gutiérrez, Selena Ávila, Reginaldo Sandoval, Mario Miguel Carrillo y Laurimenda Pérez Segura. Para hablar en contra del dictamen, José Yunes, Blanca Alcalá Ruiz, Margarita Zavala y Héctor Saúl Telles. Por lo tanto, tiene la palabra, para hablar a favor del dictamen, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, pido la palabra para hablar a favor del dictamen. Toda vez que la desigualdad y la discriminación son elementos que limitan no solamente el desarrollo y crecimiento económico, sino merman el desarrollo social de un país. La inclusión social, laboral y efectiva de todas las personas reflejan en su empoderamiento la participación, la vida digna, el bienestar y el progreso. Sin embargo, revisando el dictamen que se presenta, es digno de reconocer que los temas relacionados con grupos vulnerables establece no sólo el tema de inclusión, también las personas migrantes, las víctimas del delito, las personas desaparecidas, la niñez y la familia, la sexualidad, la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros. Revisando también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, señala que las mujeres, que la población indígena, las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, así como la población adulta mayor, integran a los grupos históricamente discriminados. Pero revisando el presupuesto de egresos del año 2023, refleja en el artículo 23 que las dependencias y entidades en coordinación con la Secretaría del Bienestar, revisarán sus respectivos programas con el objeto de incluir en aquellos que correspondan acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. De igual manera, el inciso H de la fracción primera del artículo 28 del presupuesto 2023, ordena que todos los programas federales sujetos a reglas de operación promoverán los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, integridad, interacción familiar, igualdad de género, inclusión social, personas con discapacidad, libre determinación de las comunidades indígenas, protección del medio ambiente, la protección de la vida, la salud e integridad de las personas, incluyendo el fomento de las condiciones necesarias. Por lo que, también en el anexo 14 transversal, se autoriza para el año 2023, 490 mil millones de pesos. Por lo que, en el siguiente, es importante destacar que, por lo anterior, la aprobación resulta necesaria toda vez que el gobierno federal, a través de las dependencias correspondientes, implementa los programas de acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Por lo consiguiente, diputado presidente, vamos a favor del dictamen. Muchas gracias, diputado Daniel Gutiérrez. En consecuencia, tiene el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, el diputado José Llunes, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputada secretaria. Voy a expresar mi posicionamiento en contra del dictamen y a favor de que se incluya en la Ley Federal de Presupuesto programas de inclusión hacia las personas con discapacidad. El interés es que se haga expreso el derecho que tienen estos grupos vulnerables a ser visibles en la ley que rige y determina la asignación de recursos. El debate no está en si tienen hoy recursos o no. El debate está en hacerlos visibles en la ley. Acabamos de votar, compañeras diputadas y compañeros diputados, un dictamen que modifica prácticamente los mismos artículos en un tema que nos convoca a la unanimidad, que es el de hacer visible la necesidad de la igualdad sustantiva y hacer visible la necesidad de que se incorporen marcos legales para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia y para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que esta iniciativa está solicitando es exactamente lo mismo, pero para el caso de las personas con discapacidad. ¿Por qué unos sí y otros no? Y aquí los argumentos que leemos en los dictámenes, lo digo con todo respeto, me parecen insuficientes. El artículo primero de la Constitución, en su último párrafo, establece que no puede nadie, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de discriminación, que no se puede motivar por origen étnico y nosotros tenemos en la Ley Federal de Presupuesto un anexo transversal que protege principalmente a nuestros pueblos originales, tal y como lo determina el artículo primero constitucional, que no se puede discriminar, diputados, por razón de género y tenemos todas estas modificaciones que acabamos de votar hace un momento en la Ley Federal y además todas estas leyes y disposiciones y además un anexo transversal que de manera específica evita la discriminación por género. Dice el artículo primero constitucional que no se puede discriminar tampoco por condición de edad y tenemos un anexo transversal para atender a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y otro anexo transversal para atender a nuestros jóvenes. Se dice en ese mismo artículo que no se puede discriminar por discapacidad, ¿por qué les vamos a negar un anexo transversal en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Para evitar que haya menos trabajo en la Secretaría al momento de elaborar la iniciativa, me parece que lo que fue válido y en argumentación para aprobar el dictamen por unanimidad anterior tendría que ser en consecuencia, bajo la misma congruencia y bajo los mismos argumentos, válido para aprobar este dictamen. Ninguno de los dos tiene impacto presupuestal y ninguno de los dos contraviene ordenamientos legales superiores. Es cuanto, diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Selene Avila del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, secretaria. Con la venia, presidente. Un saludo con cariño a todas y a todas. Bien. Primero que nada, quiero reconocer el trabajo de mi compañera Yolanda de la Torre, que es una mujer de causas, no solamente en materia de discapacidad, sino de otras. Y ahorita ya por otras encomiendas no se encuentra en la Cámara de Diputados. Un saludo con cariño y respeto profundo a la labor y a la lucha de Yolanda de la Torre, que no tiene nada que ver con el partido político al que pertenezca. Punto número dos. Yo sí noto diferencias entre el dictamen que acabamos de aprobar y este, porque el otro era un tema de armonización legislativa, para que se haga un cumplimiento y haya una efectividad de derechos, al agregar la palabra sustantiva. Aquí en este caso, en efecto, no hay impacto presupuestal. Lo que veo y lo que motiva mi intención de voto, y quiero ser muy pulcra a la hora de decirlo, es un tema estrictamente técnico, jurídico. Les explico por qué. El espíritu del dictamen, y hasta lo señala en las primeras letras de la iniciativa, dice en materia de inclusión, sólo que a la hora de su ejecución, si lo aprobamos, lo que va a causar es precisamente lo opuesto, exclusión. Les digo por qué. El objeto que pretende incorporar, lo que se está buscando cambiar, es hacer un anexo transversal nuevo para las personas que sufren alguna discapacidad. El tema es que esto sería viable si no existiera en otro anexo, pero sí está puesto en el anexo 14, con todos los demás grupos vulnerables. ¿Qué pasaría jurídica y técnicamente si aprobamos este dictamen como viene? Que en lugar de generar inclusión, generamos exclusión, porque le hacemos un transversal dedicado sólo a las personas que sufren alguna discapacidad permanente o no, pero no a los demás grupos vulnerables, cuya definición de grupos vulnerables está hecha por la Cepal, Coneval, CNDH, ley en materia de desarrollo social y distintos ordenamientos y el propio presupuesto de egresos de la federación. Entonces, me queda claro que yo no soy la Suprema Corte de Justicia en la nación para ejercer el control de constitucionalidad y de inconvencionalidad, pero aquí hay varios juristas. Si nosotros aprobamos esto como está, es contradictorio al primero de la Carta Magna, se los voy a leer rapidísimo. ¿Por qué? Porque quiero anclarlo en lo jurídico, no es un tema de que tengamos insensibilidad con las personas con discapacidad para nada, los números inclusive del presupuesto nos arroja cómo ha crecido los recursos públicos que se destinan a los grupos vulnerables y también a las personas con discapacidad, pero vean el choque normativo que generamos, no solamente a nivel norma fundamental, sino también en lo que tiene que ver con otras leyes secundarias. Pero si nos vamos a la Constitución, que estaríamos teniendo vicios de inconstitucionalidad, de inconvencionalidad, les digo lo siguiente. Artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Esto se llama, y lo saben los juristas, bloque de constitucionalidad y tiene que ver con los derechos humanos, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Nos vamos al párrafo tercero, miren, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué pasa si aprobamos este dictamen? Pues que vamos contrario a norma fundamental, porque nada más estamos haciendo un transversal para un grupo que está en situación vulnerable y dejando a otros que también lo están. Concluyo, si no estuviera el anexo, el transversal 14, donde están todos los grupos vulnerables, incluido el de las personas con discapacidad, alugar el dictamen, pero al estar contenido dentro de ese transversal, estaríamos teniendo problemas de constitucionalidad y de convencionalidad y choques normativos, porque chocaría también la ley de presupuesto con la que tiene que ver con la ley federal, ahí les va, ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Si revisamos el artículo 4, dice, queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real, si hacemos este dictamen a favor de solo un grupo vulnerable, también estamos violando la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Reitero, el criterio es estrictamente jurídico y no es un tema de filias, no es un tema de fobias, sería lo más bajo y lo más mezquino, defender algo que afecte a un grupo vulnerable como son las personas con discapacidad, pero la responsabilidad, por lo menos la que yo asumo como legisladora, es producir también una legislación que no termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no sea excluyente con otros grupos vulnerables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, diputada Selena Ávila. En consecuencia, tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen la diputada Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, pues en el Grupo Parlamentario del PRI no solamente estamos en contra del sentido del dictamen, que efectivamente viene en sentido negativo, nos encantaría, como hemos escuchado a quienes me han antecedido en el uso de la voz del Grupo Parlamentario de Morena, que todas sus intervenciones en relación con lo importante de este grupo vinieran a favor. Y me explico por qué. Por supuesto, diciendo de lo que aquí se ha señalado, y no voy a entrar en la polémica en cuanto a lo que implica el precepto constitucional, pero quizá valga la pena, primero, por lo que implica la visibilidad de estos grupos, como ha señalado el diputado Yunes. Segundo, por la consistencia y la congruencia que necesitamos adoptar en cada uno de nuestros dictámenes. En muchas de las ocasiones se habla de las acciones afirmativas o incluso de la discriminación positiva, que es en un momento dado lo que se está buscando el espíritu de la legisladora en su momento, Yolanda de la Torre, en relación con este tema. De entrada, sería importante que cuando revisamos forma y fondo, primero pudiéramos hablar efectivamente de qué tamaño es la población de personas con discapacidad, que no necesariamente todas se encuentran en condición de vulnerabilidad, pero sin embargo, todas necesitan un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque son más de siete millones de personas, mexicanas y mexicanos, quienes se encuentran en esta condición, representan un poco más del cinco por ciento de la población total. Efectivamente, en los últimos años hemos visto cómo ha crecido el porcentaje que se destina a pensiones para personas con discapacidad. Estas pensiones en el 2022 representó algo así como 42 pesos diarios para estas personas, para el 2023 53 pesos diarios. Yo preguntaría si con 53 pesos diarios estamos resolviendo o estamos realmente ayudando a las personas con discapacidad que necesitan tener atención en materia de educación, que necesitamos atender problemas como los del transporte, que necesitamos atender acciones que tienen que ver con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo recuerdo el entusiasmo y el compromiso de mi compañero diputado Reginaldo en relación con los temas de discapacidad y todo lo que hizo en relación con las 500 sillas de rueda que se donaron. La pregunta es, ¿con eso es suficiente que esta Cámara está cumpliendo? ¿Realmente estamos haciendo la parte que toca para entender la problemática? Yo creo que no. Y porque desafortunadamente, como otros grupos vulnerables, en estos presupuestos que esta comisión ha discutido, tampoco han ganado, por el contrario, han perdido. Y les invito a que revisemos lo que ha sucedido en el tema de mujeres. Hoy, que nos complace mucho el dictamen anterior, pero que insisto, tan solo en el porcentaje del anexo 13 que tiene que ver con el tema de igualdad, no más del 14 por ciento se destina a los temas de igualdad, no más del 17 por ciento a los temas de violencia. Y hoy, cuando estamos pensando en un anexo específico para las personas con discapacidad, es porque estamos, no necesariamente, insisto, todas están en la condición de vulnerabilidad, pero sí de una situación especial. Y efectivamente, cuando hablamos de discriminación positiva, lo que estamos buscando es lograr las herramientas para que tengamos esa inclusión y esa igualdad a la que se refiere el artículo primero constitucional. Lamentamos, presidente, que en forma y en fondo, en ocasiones no podamos hacer el análisis puntual, integral, de cualquiera que sea el grupo parlamentario que lo presente, porque al final del día lo que efectivamente estamos buscando es la igualdad de las y los mexicanos. Ojalá y podamos contar por el contrario con el voto en contra de este dictamen y se pueda iniciar una nueva discusión de por qué es importante, que así como estamos incorporando el concepto en su totalidad de igualdad sustantiva, podamos incluir el concepto y el anexo que corresponda para las personas con discapacidad. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Blanca Alcalá Ruiz. En consecuencia, tiene el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Debo de señalar que desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asumimos como parte de nuestra lucha la inclusión plena y la defensa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad y está demostrada en los hechos. El tema de este dictamen es que, desde nuestro punto de vista, lo apoyamos porque ya contempla la existencia de un anexo transversal de atención a grupos vulnerables. En ese sentido, quisiera mencionar que desde mi perspectiva el término atención es más amplio que el de inclusión, específicamente en lo que se refiere a las personas con discapacidad. En función de lo anterior, el anexo transversal de atención a grupos vulnerables ya contempla y desglosa los recursos destinados precisamente a atender a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual incluye a las personas con discapacidad y contempla los recursos destinados a la inclusión y la erradicación de cualquier forma de discriminación, que son los objetivos que señala la diputada promovente. Y miren, les voy a dar la cifra muy rápido para que ustedes vean que recordarán que este gobierno tiene como prioridad el tema del bienestar. Y miren, para que vean la diferencia, este anexo 14 ya existía en el último presupuesto del modelo anterior, y miren lo que tenía, tenía 62 mil 309 millones de pesos, ese es el último presupuesto del modelo anterior, y para personas con discapacidad tenía 642.5 millones de pesos. Y miren ahora, el anexo 14, el mismo, ahora tiene 490 mil 488 millones 382 mil 628, y sólo para personas con discapacidad estamos hablando que tiene 26 mil 373 millones 217 mil. Vean la diferencia, es abismal. Y aquí, ¿a qué los invito yo a que le entremos a la discusión? La diputada Alcalá señala muy bien el tema, miren, hicimos la rodada legislativa, y ¿saben qué apareció en el tema de la rodada legislativa? Las personas con escaras graves y no tienen atención, y ahí hay que poner en esa dirección, pero ahí ya es diferente. Entonces, vayamos un poco como centrando la ruta para poder ayudar de mejor forma, porque sí está la beca para las personas con discapacidad, pero bueno, antes ni eso tenían, y ahora pues unos ocupan silla de rueda, otros ocupan bastón, otros ocupan la atención médica, y entonces vayamos un poquito como para ir concretando de mejor forma, focalizando, porque en términos de presupuesto, que no estamos mal ni está la ruta equivocada, donde haría falta es poner énfasis exactamente en el diagnóstico de lo que requieren las personas con discapacidad, y que no todas, porque la gran mayoría recibe su beca, pero no es suficiente, porque la condición de pobreza es mucha. Pero quizás en esa ruta pudiéramos avanzar más que en el tema de aprobar este dictamen, porque lo que nos propone ya está, desde nuestro punto de vista, en el terreno del anexo 14. Hace falta, sí, pero evaluemos y profundicemos en la dirección para mejorar eso. Eso sería, diputada presidenta. Bueno, ahora no está ni el presidente ni la… Gracias, diputado. Regina Lózano Valflores. En consecuencia, tiene el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen la diputada Margarita Zavala, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos. Adelante, diputada. Sí, estamos en contra del dictamen, es decir, a favor de una iniciativa que contempla un nuevo anexo para personas con discapacidad, primero, porque no violenta ningún artículo constitucional, al contrario, el artículo primero constitucional se refiere a obligación de la autoridad. ¿De qué autoridad? De toda autoridad, incluyendo nosotros. En el ámbito de nuestra competencia, en el ámbito de la competencia de esa autoridad, en este ámbito legislativo y particularmente en la Cámara de Diputados, con su facultad exclusiva de la aprobación del presupuesto, y estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es la manera de garantizar, en el caso de personas con discapacidad, este anexo, como en el caso de niñas y niñas, en el anexo 18, como en el caso de las mujeres, en el anexo 13, como en el caso que hemos desarrollado en anexos transversales, que no se ha discutido nunca su constitucionalidad e inconstitucionalidad. Y entonces, de entrada, la discusión no es sobre un tema inconstitucional, a lo mejor algo de práctica, no desconozco por qué en el fondo se está en contra. La primera intervención, perdón, pero hablo a favor de la iniciativa, en realidad está hablando a favor de la iniciativa de las personas con discapacidad y la conclusión fue a favor del dictamen que está en contra de la iniciativa. Yo creo que me parece que ahí estamos cometiendo un error, que además para eso se hicieron los foros y las mismas organizaciones de personas con discapacidad lo solicitaron. ¿Por qué lo solicitan? Porque no son grupos vulnerables, están en condiciones de vulnerabilidad. Además, de acuerdo al Inegi, en el propio censo, 20 millones 838 mil 108 personas tienen discapacidad, 16.5 por ciento son personas que pueden no entrar en una bolsa general de grupo vulnerable, sino de condiciones de vulnerabilidad que obligan a hacer un anexo transversal que no es inconstitucional, sino al contrario, obedece al propio artículo primero, como obedecen los demás anexos transversales a la garantía que les tenemos que dar a los derechos humanos. Segundo, porque no tiene impacto presupuestal, así lo reconoce el dictamen y el propio centro de presupuesto, es decir, no tiene el impacto presupuestal, podríamos votarlo a favor, tal como se nos ha pedido, y darle a las personas con discapacidad un rango que permita con mayor facilidad atender las situaciones de vulnerabilidad en las que ellos se colocan y atender con mayor precisión las políticas públicas para poder evaluarlas mejor. Por esa razón, por muchas más, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a votar en contra del dictamen que rechaza un anexo transversal para las personas con discapacidad en el presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Margarita Zavala. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Mario Miguel Carrillo del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Yo creo que sí va a ser aquí nada más necesario preguntarle a la diputada Zavala, que diga por qué las personas con discapacidad no están consideradas dentro del grupo vulnerable y sólo por condiciones de vulnerabilidad, que fue lo que acaba de decir. Eso nada más ahorita, por alusiones, al ratito a ver si lo puede comentar. Vamos a dejar que termine el diputado, diputada, y seguimos con la continuidad de los oradores. Ya, gracias por detener el reloj. A ver, ¿por qué es importante hablar sobre el sentido negativo de la iniciativa de la diputada con ausencia Yolanda de la Torre, quien hoy es magistrada presidenta del tribunal en Durango? Y cabe aclarar que no siempre estamos nosotros en contra de las iniciativas de ella. Y aquí tomo a colación el tema del quinto transitorio, en el que lo votamos a favor. ¿Cuál es el problema de esta iniciativa? No es el impacto presupuestario per se, es la duplicidad de la función. Porque las personas con discapacidad ya están consideradas dentro del presupuesto del anexo transversal 14 de los grupos vulnerables. Esta iniciativa lo que busca es reformar los artículos segundo, 27, 41, 58 y 111 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Y lo que habla es, en mayor parte o en mayor medida, de la inclusión. Por ejemplo, propone un programa para la inclusión de las personas con discapacidad. Para el artículo 27, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. En el artículo 41, previsiones de gasto que correspondan para la atención y el programa de inclusión para las personas con discapacidad. Y así nos podemos ir. Entonces, lo que yo les diría a todas las compañeras y compañeros diputados del por qué este dictamen es adecuado, es porque la inclusión ya está contenida dentro del presupuesto. Entonces, aquí en el tema de los recursos para la atención de grupos vulnerables, del presupuesto de egresos que votamos en el periodo legislativo pasado, ya están considerados 490 mil millones de pesos. Pero además, si hablamos de inclusión específicamente para el grupo, que sí es grupo vulnerable, las personas con discapacidad, tenemos que, por ejemplo, para la atención de planteles públicos en el ramo 11, está considerado en presupuesto. El programa de atención de personas con discapacidad en el ramo 12 ya está incluido en el presupuesto. El desarrollo integral de las personas con discapacidad en el ramo 20 ya está incluido. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente en el ramo 20 ya está incluido. Entonces, nosotros lo que consideramos es que esta iniciativa de la compañera con licencia haría una duplicidad y generaría una exclusión de otros grupos que también forman de estos grupos vulnerables. Simple y sencillamente ese es todo el sentido y por eso aquí en el Grupo Parlamentario de Morena estamos acompañando este dictamen que desecha la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Diputado Mario Miguel Carrillo. ¿Alusiones personales? ¿La ronda? Diputada, mire, en las comisiones no hay este tipo de participaciones, sin embargo, yo quisiera pedirles de favor que concluyéramos la participación de todos y ha pedido también la palabra la diputada Selene. Entonces, si quisiéramos agotar las participaciones y tomar la consideración de usted y la diputada Selene y terminaría… A ver, diputados, diputado Llunes. ¿En qué momento creía usted pertinente, diputado presidente, que pudiese haber una moción de ilustración? Porque noto que está de manera circular el argumento. Yo creo que de fondo estamos todos de acuerdo. Nadie aquí está en contra de los recursos ni de los temas vinculados a las personas con discapacidad, eso que queda particularmente claro. Pero aquí estamos discutiendo entre que se está duplicando en función de que ya existe un anexo transversal en grupos vulnerables y el argumento en contrario es que, aun cuando en esa calificación de grupos vulnerables existen ya también beneficiarios que están en los transversales. ¿Podría alguien simplemente decirnos qué se consideran, ya lo dijo aquí el diputado Daniel, grupos vulnerables que nos lo definan y van a ver cómo, aun cuando están en grupos vulnerables, también hay anexos transversales específicos para esos personajes. Y mire, presidente, yo sí le voy a pedir un favor, como parece que estoy en contra del presupuesto… Permíteme tantito, diputada, déjeme darle la palabra y con todo gusto. Tiene usted uso la palabra, diputada. Es por orden, diputada. Si no, todos vamos a agarrar el micrófono y se hace un desorden la comisión. Muchas gracias por su disposición. Yo le pido, es decir, para mí sí era importante precisar que desde luego estamos de acuerdo que el presupuesto existe, como decía el diputado general, existe, existe en el área de grupos vulnerables, discutible además que se llame así a estas alturas, pero existe, está ahí, no se le está negando ningún peso, está clarísimo. Es nada más como se hace anexos en otros casos, que se haga sobre personas con discapacidad. No dije que no se estaba previendo, ni que no se le estaba dando dinero, ni mucho menos. Entonces, es verdad, estamos en lo general o en el fondo quizá de acuerdo. Me parece que en consecuencia y en congruencia, como hemos venido trabajando con anexos transversales, este se podría abrir por el número de personas, que significa en el anexo transversal las personas con discapacidad en nuestro país. Entonces, otra vez, nada más para precisar que no estoy en contra, ni estoy negando que haya presupuesto. Muchas gracias, diputada. Continuamos con la consideración. Voy a ahorita dejar que terminemos, diputado Yunes, y yo mejor me espero hasta el final de las participaciones, adelante, para hacer esa explicación, porque hemos recapitulado entre todos expresiones muy válidas, muy válidas. Sin embargo, defendemos cada posición. Yo creo que se puede perfeccionar, pero a lo mejor buscaremos otro momento legislativo. Adelante, diputada secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Saúl Telles, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos, para hablar en contra del dictamen. Adelante, diputado. Gracias, diputada secretaria. Pues bueno, compañeros, acabamos de llevar hace unos minutos una aprobación de un dictamen para fortalecer el concepto de igualdad sustantiva en la ley. No vemos argumentos desde Acción Nacional en el hecho de presentar este dictamen en sentido negativo, y nos parece una clara contradicción. Yo les quiero comentar que un paso a favor es el hecho de que no tenga esta iniciativa un impacto presupuestal, que de hecho se toma como referencia muchas veces para dictaminar en sentido negativo o positivo las iniciativas, y en este caso no se generaría un impacto presupuestario. Lo que intenta esta iniciativa claramente es la inclusión de las personas con discapacidad con el objeto de que se prevea un anexo transversal, pero también de que los recursos contemplados en ese anexo transversal sean irreductibles. He escuchado con mucha atención y con mucha sorpresa comentarios de algunos diputados y diputadas, pero les quiero comentar que no es argumento el decir que ya se encuentre contemplado en el anexo 14 de grupos vulnerables los recursos suficientes para las personas con discapacidad. Precisamente lo que tenemos que aclarar en esta mesa de trabajo, en esta sesión, es distinguir y es fortalecer las acciones afirmativas, la prescripción positiva que claramente se hace para visibilizar y fortalecer los derechos de personas que se encuentren en un estado de vulnerabilidad. No se preocupen, diputados, no va a llegar esta aprobación a la Suprema Corte. Como no llegó tampoco las iniciativas para crear el anexo transversal en el tema de igualdad de género, como no llegó tampoco las iniciativas del anexo transversal para apoyar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy es tratar de reconocer y fortalecer las acciones afirmativas y sí la discriminación de manera positiva, que no es otra cosa que visibilizar y darle garantía y cobertura de derechos a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, para quien no lo haya entendido todavía. La discusión no es si hay o no hay presupuesto o si este ha crecido o no. La discusión es que exista un anexo transversal exclusivo para las personas con discapacidad, que les permitan visibilizar sus necesidades y que se prevean el recurso suficiente y que además sea irreductible. Esa es la discusión, no es si ya está contemplado o no en otro anexo y no es si tiene o ha crecido o no el presupuesto históricamente. En ese sentido, yo les quiero comentar que es necesario este tipo de iniciativas, porque el programa del que ya hicieron referencia, que es el desarrollo integral de las personas con discapacidad, pues precisamente tuvo una reducción para el año 2023 de 20 millones y eso es lo que tratamos de evitar con este tipo de iniciativa. El programa de personas con discapacidad, que también lleva a cabo el Issste, de 2018 a 2023 tuvo una reducción de 26 millones de pesos. Y así podemos dar más ejemplos. Lo que los invito, compañeros diputados, es a reflexionar el sentido de su voto, para que en la misma congruencia que hemos votado el dictamen anterior de fortalecer las acciones afirmativas en igualdad de género y igualdad sustantiva, votemos en contra del sentido de este dictamen para cambiarlo precisamente a una versión positiva y le demos la oportunidad a las personas con discapacidad de contar con un anexo especial que garantice la cobertura de sus necesidades y que en lo futuro sean irreductibles estos presupuestos. Presenté una iniciativa, presidente, por cierto, porque en el tema de mujeres ya hemos avanzado y hay un tema de que no puede haber reducción en el presupuesto del anexo 13 contemplado de igualdad sustantiva e igualdad de género, para que el anexo transversal de niños, niñas y adolescentes, también el presupuesto contemplado sea irreductible. Sin embargo, presidente, tengo que comentarle que parecer ya precluyó a la dictaminación y no fue integrada en el paquete de iniciativas que nosotros aprobamos con prórrogas. Entonces, pues tendremos que rescatarla. Uno, y dos, en esta oportunidad tenemos, pues les invito más bien a que tengamos la oportunidad todos de votar en contra de este dictamen, cambiar el sentido para que en congruencia tengamos un anexo transversal de apoyo a las personas con discapacidad y el presupuesto en lo futuro sea irreductible. Gracias, compañeros diputados. Gracias. Sí, vamos a darle la palabra para hablar sobre el dictamen a la diputada Laurimelda Pérez Segura, a favor en el sentido del mismo. Muchas gracias, diputado presidente. Pues seguramente vamos a seguir coincidiendo cuando hablamos de protección de derechos, pero pues es porque es fácil, es fácil relativamente hablar correcto y hablar de lo correcto. Pero como no siempre se habla con sinceridad, no siempre o más bien casi nunca vamos a coincidir con la oposición y menos cuando los argumentos se forzan de tal manera que se cae incluso en afirmaciones que ahorita voy a comentar, sobre todo las que acaba de hacer quien antes se dio en el uso de la palabra. No vamos a estar de acuerdo, por supuesto, en aprobar un dictamen inviable jurídicamente que seguramente, como lo acabo de decir, tenemos todas y todos coincidencia de la importancia que tienen las personas con discapacidad y la protección de sus derechos, pero no vamos a coincidir en aprobar un dictamen inviable jurídicamente porque la oposición se le ocurre que ahora sí, que no es mayoría, les importa las personas con discapacidad, cuando en los hechos, por supuesto que nunca lo demostraron. Y es que quiero detenerme solamente un momento para hablar de esta comparación que se hace ya por varios legisladores, aquí en esta mesa, legisladores, ambos varones, por cierto, entre la perspectiva de género, las mujeres, lo que representa para el presupuesto de egresos y las personas con discapacidad. Primero decir, recordarles compañeras y compañeros, que a diferencia de las personas con discapacidad, que necesitan, demandan y merecen del Estado protección y la facilidad para poder acceder a sus derechos, las mujeres no requerimos eso, sino el respeto a nuestros derechos. Por lo tanto, nosotras no somos grupos vulnerables, sino vulnerados, ahí sí, no estamos hablando de lo mismo y además somos más de la mitad de la población. Esa es la gran diferencia que ustedes vuelven una similitud al afirmar que pues así como se hizo un anexo transversal de perspectiva de género, ¿por qué no hacer uno de personas con discapacidad? Entonces, hagamos uno de cada cosa. Pero se le olvida, cuando habla de esto de la disminución, que los factores en el tiempo van cambiando, mientras que la población, siempre las mujeres, vamos a ser aproximadamente la mitad de la población. Yo coincido, por cierto, en eso último que comentaba sobre las niñas, niños y adolescentes, porque toda la población en algún momento somos niñas, niños y adolescentes, como toda la población en algún momento podemos llegar a la vejez. Pero centrémonos en las acciones, en las acciones estas que no se mostraron y hagamos una comparativa. De 2019 a 2023 se han erogado 85 mil millones de pesos, que representa un incremento en términos reales del 20 por ciento para el programa de pensión, para el bienestar de las personas con discapacidad, mientras que ese mismo programa, similar, porque lo hacían de manera clientelar, del 2014 al 2017, solamente tuvo 10 mil millones, un incremento del 14 por ciento. Llevado a términos reales, sigue siendo un incremento exponencial durante esta administración. Esas son acciones. Visibilidad, les recuerdo, ramo 11, atención de planteles públicos de educación media superior con estudiantes con discapacidad, ahí lo tenemos. Ramo 12, programa de atención a personas con discapacidad. Ramo 20, desarrollo de las personas, integral de las personas con discapacidad. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, ramo 20 también. Y ramo 35, atender asuntos relativos a la aplicación del mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esas sí son acciones, no lo que hoy pretenden hacer, buscando, utilizando, como lo hacen muy frecuentemente, utilizando temas tan sensibles, para decir que les importa una población que nunca atendieron, que hoy se está atendiendo diputada. Yo respeto mucho sus participaciones. Usted nunca respeta a nadie, por favor, le pido que me permita. Siempre está hablando. Gracias. Muchas gracias. No he acabado, presidente. Ah, perdón, diputada. Perdón, perdón, perdón. Es que de verdad que el respeto más bien la escucha, no hay interés de escuchar. Yo escuché con muchísima atención, desde el diputado Yunes hasta el diputado… Yo le estoy oyendo a usted, diputada. No voy a hacer esto un diálogo, solamente mostrar que no… La oposición no respeta, no respeta a las personas con discapacidad, lo que hace es utilizarles. Lo que hace la Cuarta Transformación es aprobar presupuestos. Lo que hace la Cuarta Transformación es, mediante acciones, mostrarlo. Y por eso cierro con lo siguiente. Voy a comentarles las entidades federativas en convenio con la Secretaría de Bienestar para hacer universal la pensión para personas con discapacidad. Escuchen para ver si escuchan algún gobierno del PAN o del PRI. Baja California, Morena, Baja California Sur, Morena, Campeche, Morena, Chiapas, Morena, Ciudad de México, Morena, Colima, Morena, Guerrero, Morena, Michoacán, Morena, Nayarit, Morena, Puebla, Morena, Quintana Roo, Morena, San Luis Potosí, Partido Verde, Sinaloa, Morena, Sonora, Morena, Tamaulipas, Morena, Tlaxcala, Morena, Zacatecas, Morena. Esos son los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y ese es el compromiso con las personas con discapacidad. Y por favor, diputados, cuando hablen de las mujeres, favor de revisar antes sus conceptos, porque no somos grupos vulnerables, sino grupos vulnerados y más con ustedes. Gracias, diputada. Gracias, presidente. Solo quiero en esta intervención hacer énfasis en que los anexos que se incorporan al presupuesto de egresos, todos los años parten de esta necesidad de transparencia y de tener elementos para la aprobación de un tema tan técnico y tan trascendental. Así, cada uno de los anexos transversales han surgido de una necesidad de claridad de información y han ido evolucionando poco a poco. Por ejemplo, en este anexo que han mencionado de atención a grupos vulnerables, anteriormente contenía la atención a las comunidades indígenas. Y así estaban muchos programas. Poco a poco se fueron dando nuevos anexos, como la atención a comunidades indígenas y afromexicanas. Por lo tanto, no coincidimos con la dictaminadora en cuanto a limitar la construcción de un anexo especial para personas con discapacidad, porque no es redundante. En sí, el presupuesto solamente aclarativo, no redundante, sería tanto como calificar de redundante que se presente un presupuesto por clasificación administrativa o clasificación económica. Simplemente son formas diferentes de plantear la información para sus distintos usos y análisis. Por lo anterior, desde el grupo parlamentario del PRD, no acompañamos este dictamen. También solicitamos que sea regresado al área técnica para su revisión, eliminando la modificación al artículo 58, que sí puede resultar en un retroceso. Porque la creación de este anexo sería solamente un paso a esto, ya que no garantiza aún. Han hablado del aumento de presupuestos en los distintos anexos y solo habría que echarle un vistazo al anexo 13 o al anexo 16, por ejemplo, que tiene tres veces más de presupuesto, pero los programas que se incluyen ahí no tienen nada que ver con el tema del anexo. Así es que esa sería nuestra posición, respetando los comentarios vertidos anteriormente y haciendo un llamado al análisis, que así como en otros temas se han construido estos anexos transversales, este grupo, la discapacidad tendría que tener el suyo también. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Adelante, secretaria, con el consejero Luzola. Palabra al diputado Pablo Amílcar. Con esto cerramos las intervenciones registradas. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. En efecto, nos parece que se han vertido argumentos muy respetables. Hay intervenciones donde uno siempre pone atención, siempre aprende, porque hay argumentos de algunos de los diputados que han intervenido que me parecen atendibles. Entonces, yo creo que sería bueno hacer las revisiones necesarias, pero creo que en efecto, si nos vamos al fondo del asunto, no es lo mismo lo que se ha estado planteando aquí. Y ya lo expuso de manera muy clara la diputada Laura Imelda. Y yo quería hacer una intervención rápida, presidente, porque me parece que está habiendo muchas faltas de respeto, se están virtiendo argumentos mentirosos y hay mucha hipocresía en la argumentación que se está haciendo. En los dos dictámenes, me parece que en el anterior y en este, me sorprende, porque creo que en esta comisión generalmente se utilizan argumentos técnicos y ha habido, por algunos de los que han intervenido en estas discusiones, falta de estos argumentos. No es una cuestión normal y me parece que aquí hay alguna cuestión política de fondo, incluso las interrupciones que se le han estado haciendo a la secretaria hablan de ello. Yo quiero decir que en el tema de este momento y en el anterior se utilizan a sectores, a grupos de manera muy cínica. ¿Por qué los gobiernos de la oposición no están firmando los acuerdos con la Secretaría de Bienestar para apoyar a las personas con discapacidad y que los apoyos lleguen de manera universal a todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen alguna discapacidad? Ahí sí se les olvida este apoyo que dicen tener a las personas con discapacidad y ahora vienen a exigir aquí cuando nunca lo hicieron mientras fueron gobierno. Quieren hacer un anexo técnicamente mal integrado y nosotros, pues bueno, nos parece que el dictamen es correcto en esta negativa que se plantea. Pero, como bien se decía, nosotros estamos desde nuestra perspectiva, impulsando presupuestos que garantizan que las personas con discapacidad sean apoyadas. Hace un rato se habló también, y utilizando a las mujeres, se habló de feminicidios, cuando fue en el sexenio de Felipe Calderón que explotaron los feminicidios por las matanzas masivas que hubo de ciudadanos inocentes. Y las fosas clandestinas que hubo para no poder reportar, para poder no reportar los homicidios que se hicieron en esa guerra que declaró Felipe Calderón, y que por lo cual tiene que ser juzgado, y por lo cual tiene que haber una rendición de cuentas por la declaración de culpabilidad judicial de Genaro García Luna. Y hablan de las guarderías, había 100 mil niños fantasmas en esas guarderías que defiende tanto Acción Nacional, había una multiplicidad de irregularidades y de corrupción, y eso es lo que les ha molestado, no se ha cerrado una sola guardería, fundamentalmente porque ellos no abrieron una sola guardería, todas eran privadas, negocios de sus hermanos, primos, compadres, y ahora están muy molestos precisamente por eso. Yo creo que eso es lo que está molestando, los argumentos que lanzan desde la oposición, y yo digo que vayamos a lo técnico, que veamos cuáles son las cuestiones reales de estas propuestas, de esta y de la que sigue, porque nos parece que no hay argumentos suficientes para desvirtuar el dictamen que hoy se presenta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. En virtud de que se han agotado precisamente las intervenciones y que ha quedado retirada el motivo de ilustración del diputado Yunes, que me lo hizo saber, de conformidad con el artículo 189, numeral 3, primeramente solicito si la diputada secretaria puede preguntar al pleno si el punto se encuentra suficientemente discutido. Con instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sirvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados, por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. En consecuencia, se solicita a la secretaría proceda a tomar votación nominal en lo general y en lo particular. Por instrucciones de la presidencia, solicito si habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por tres minutos para capturar la votación correspondiente. Como escuchamos por parte de la secretaria de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, los integrantes de esta comisión tienen hasta tres minutos para poder emitir el sentido de su voto a través de la plataforma digital. Les comento que esta reunión se está llevando a cabo a través de la modalidad semipresencial, por lo que hay diputados y diputadas presentes y también hay otros a través de sus plataformas digitales. Les comento que este dictamen que se está votando es en sentido negativo. Es decir, se está votando para que se deseche o se conserve y este se trata referente a adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de inclusión. Esta es una iniciativa propuesta por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y lo que se propone es que se pueda incorporar a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la perspectiva de inclusión. Este es para que se agregue un anexo transversal y así se puedan tener programas para la inclusión de las personas con discapacidad, ya que es un grupo muy vulnerable y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se entiende la discapacidad como una limitación física o mental que impide o dificulta el pleno desarrollo de una persona en su actividad diaria. También se menciona que comúnmente se encuentran sujetos, son sujetos de actos de discriminación, ya que están en vulnerabilidad, ya que se puede atentar ante su pleno desarrollo de derechos humanos. También de acuerdo con cifras del INEGI, se señala que hay 20.838.108 personas con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental y ellas, estas personas, representan el 16.5% de la población en México. Por ello es que se espera que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se obligue a que se garanticen las acciones y mecanismos suficientes para que estas personas puedan desarrollar sus actividades diarias de una manera libre y sin discriminación y sobre todo actuando en igualdad de condiciones. Escuchábamos los diferentes pronunciamientos de los integrantes de esta comisión donde señalaban que se está poniendo este dictamen en sentido negativo justamente porque ya hay algunos artículos, algunos anexos transversales que señalan esto que se está proponiendo. De igual manera, también se comentaba que no se podía estar haciendo anexos por cada grupo vulnerable. En este caso vimos que se aprobó anteriormente una iniciativa que propone la integración de las mujeres, eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres y se comentaba que esto se había aprobado ya que las mujeres son mayoría. Regresemos al salón para escuchar el resultado. Gracias. Señor presidente, le informo que se emitió la siguiente votación. Registrados mediante sistema APRAP, 24 votos a favor y un voto a favor también de viva voz para un total de 25 votos a favor. Votos en contra, 22 registrados mediante la aplicación APRAP para un total de 22 y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto referente a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. El siguiente punto del orden del día y con este concluimos, es en su caso la aprobación del dictamen a iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria promovida por el diputado Pedro Armentía López del Grupo Parlamentario del PRI. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados, por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa lectura. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, se abre la ronda de intervenciones hasta seis oradores a favor y hasta seis oradores en contra, por lo que solicito a la Secretaría registre los nombres de las diputadas y los diputados que desean intervenir. Gracias. Diputada Alejandra Pani, a favor. Diputado Yunes, en contra. Después del promovente, de acuerdo. Diputado Armentía. Armentía también va a hacer uso de la palabra. Presidente. Sí, diputado. Solo para corroborar que mi voto se haya registrado a favor, porque no estoy seguro si APRAP lo registró. Consideramos ahorita lo mencionado por usted con servicios técnicos, queda registrado. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado promovente, el diputado Pedro Armentía, hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Con el gusto de saludar a todos. Quisiera iniciar diciendo que me resulta contradictorio que manden un dictamen en sentido negativo, aún reconociendo la importancia de crear un programa de rescate al sector pesquero, argumentando que hoy en día la SADER ya da un apoyo, el único apoyo que da, por cierto, de 7,500 pesos de bien pesca. Sí, le da más de 290,000 beneficiarios, pero no todos esos beneficiarios son pescadores, dejando fuera más de 100,000 personas. Me resulta contradictorio que también digan que es de vital importancia crear un programa que respeta a nuestros amigos pescadores y argumenten que no pueden aprobar o no pueden mandar un dictamen presupuestal de 29 millones de pesos. Yo quisiera preguntarles qué son 29 millones de pesos para apoyar un sector tan importante para el país, cuando hoy en día estamos destinando más de 4,500 millones de pesos a los servidores de la nación. Estamos destinando 23,000 millones de pesos para los jóvenes construyendo un futuro. Yo creo que es una incongresia muy fuerte no apoyar un sector que ha venido año con año perdiendo el respeto y perdiendo también sobre todo el apoyo que tenían en años anteriores. Hoy solo hay un programa que les da 7,500 pesos, que no les da para cubrir la veda que es de cinco meses. Se les quitaron los apoyos de cambio de motor, de avituallamiento, de gasolina ribereña, de infraestructura, de equipamiento para acuacultura. No es posible que no podamos nosotros dictaminar una iniciativa en sentido positivo por cuestiones de ideologías o partidistas. Creo que todos coincidimos de importancia a este sector y muchos de los aquí presentes diputados son de estados que tienen litorales y que tienen una vocación productiva. Yo les pido que votemos por convicción y no por sumisión, que nos quitemos los problemas políticos, las ideologías. Esto no es un tema de colores ni de partidos. He escuchado tristemente las discusiones que nos hemos dado el día de hoy aquí en la comisión donde solamente nos atacamos y no hacemos nada por apoyar los sectores productivos de este país. Yo por eso les pido que me ayuden, les pido que votemos por un tema que va a apoyar un sector tan importante del país. Hoy no se respetan las vedas, no hay una credencialización, hoy no hay un cuidado por parte del gobierno federal acerca de este sector y eso no lo podemos permitir. Por eso yo quiero ser muy puntual con lo que les voy a plantear el día de hoy. Argumentan que se votaría o que nada más se regularía en tema general y no en lo particular. La modificación en el presupuesto en lo particular lo podemos ser después. Votemos hoy sobre este dictamen que viene a impulsar un sector que ha venido lastimado durante muchísimos años. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Alejandra Pani del Grupo Parlamentario de Morena. Está por tres minutos. Adelante, diputada. Muy buenos días a todos. Con su venia, presidente. Este dictamen habla de un programa de rescate al sector pesquero y avícola. Al estar analizándolo, nos damos cuenta que conlleva implicaciones jurídico-presupuestarias, porque asigna recursos adicionales que podrían generar complementariedades o posibles duplicidades en los programas y estructuras ya creadas. Miren, la propuesta no se apega a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, en virtud de que no señala la fuerte de ingresos distinta al financiamiento para cubrir las erogaciones que se generan con su implementación o bien compensarse con reducciones en otras provisiones de gasto. Esto, pues, provocaría un debilitamiento en las finanzas públicas del gobierno federal, porque hay que recordar que incluso aquí en presupuesto hemos analizado por días, a veces nos tardamos en el presupuesto y a veces decimos que es como una cobijita, le jalamos para un lado o para otro, ¿no? Pero además, de conformidad con el estudio que realizó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la aprobación de la iniciativa generaría un impacto presupuestario en el horario público federal de por lo menos 29 millones de pesos. Y nada más algunos datos que tenemos aquí. Al 31 de diciembre del 2021, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, apoyó a 198 mil 234 beneficiarios, con una erogación de mil 427 millones de pesos. Para el ejercicio 2022 se puso una meta de 189 mil 713 beneficiarios. En este 2023, en los criterios generales de política económica, señala como programas prioritarios al fomento a la pesca, con un monto de un mil 688.7 millones de pesos. Derivado a esto que estamos comentando, la aprobación resultaría innecesaria, ya que debilitaría las finanzas públicas del gobierno federal, poniendo en riesgo los objetivos ya establecidos para este ejercicio fiscal 2023. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Morena vamos a ir en sentido positivo a este dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Alejandra Pani. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen del diputado Héctor Saúl Telles, del Grupo Parlamentario del PAN. Hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputada secretaria. Esta iniciativa tiene un claro objetivo y entiendo al proponente, toda vez que al vivir prácticamente dos años de la pandemia y en donde muchos de los sectores productivos de nuestro país se vieron afectados, habla el proponente de crear un programa de rescate del sector pesquero, la productividad y la sustentabilidad, con el objeto de prever, obviamente, gasto que corresponda al diseño e implementación de diversas acciones de las que habla el proponente. Se dice aquí que podría haber una afectación a las finanzas públicas del país. Yo diría que 29 millones de pesos es prácticamente nulo si tomamos en cuenta que aprobamos casi 8 billones de pesos para el presupuesto del año 2023, por lo que ese argumento pues es un argumento falaz. En realidad, la afectación presupuestaria sería prácticamente nada si tomamos en cuenta todo el universo del presupuesto del gasto que tenemos para nuestro país. Ahora bien, es importante retomar este tipo de iniciativas porque nos permite precisamente una reactivación y protección de un sector productivo del país que fue afectado, como muchos otros durante la pandemia. Y quiero traer a colación también el hecho de que el presupuesto destinado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la que ve el tema pesquero en nuestro país, ha tenido una reducción presupuestal del año 2018 a la fecha. ¿Recibió esta administración y este gobierno el presupuesto para esta secretaría? de 72 mil millones de pesos. Para el año 2019, hubo una reducción de casi siete mil millones de pesos, es decir, nueve por ciento menos en el presupuesto de esta secretaría. Para el 2020, apenas recibió cuarenta y siete mil quinientos millones de pesos, lo que ya hablaba de una reducción del 34 por ciento en este sector productivo. En el año 2021, cuarenta y nueve mil doscientos millones de pesos. Seguíamos a la baja con treinta y dos por ciento menos del presupuesto asignado en el año 2018. En el 2022, cincuenta y dos mil setecientos millones de pesos. Nuevamente, una reducción de dieciséis mil millones de pesos, que era un porcentaje de menos veintitrés por ciento de lo aprobado en 2018 y para 2023 se recupera un poco en efecto, pero sin llegar todavía a los niveles presupuestales que teníamos en el año 2018, con apenas setenta mil quinientos millones de pesos, todavía por debajo de la meta que se fijó en el año 2018 en el dos por ciento menos. Entonces, resulta importante este tipo de iniciativas para fortalecer el presupuesto a sectores productivos de nuestro país, en específico en este momento del tema pesquero. Ahora bien, pues nosotros hacemos un llamado para que este tipo de iniciativas que reactivan al sector productivo sean tomados en cuenta y remato confirmando los argumentos que da el proponente, el diputado Pedro que está aquí ya presente, que no estemos votando con sesgos políticos. Reconozcamos cuando una iniciativa tiene aspectos benévolos para la economía del país, sin distingos de partidos, de posiciones ideológicas, porque es muy lamentable y lo digo a título personal, pues percibir que en algunas iniciativas que son propuestas por ciertos diputados de cierto grupo parlamentario puedan encontrar el apoyo y ser aprobadas. Nosotros, como lo dije desde un principio en el primer dictamen, lejos de cuestiones partidistas, colores e ideología, votamos a favor cuando reconocemos una iniciativa que está bien proyectada como lo hicimos en el primer dictamen. pero veo con mucha tristeza que el grupo mayoritario batea y vota en contra de iniciativas que tienen aspectos positivos en nuestra legislación y en nuestra economía. Gracias, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del PT hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Miren, no quisiera que nos metiéramos al tema de debate político ideológico porque no nos van a ustedes a dar lecciones de política pública y de hacer política pública porque pues durante 36 años pues fue un fracaso sus políticas públicas, entonces no nos pueden dar lecciones ahora, es decir que no nos pueden dar consejo por donde quieren que nosotros caminemos. Este tema es muy simple, digo, yo comparto la inquietud del diputado pero debo decir con claridad hasta ahí porque él plantea que se haga un censo y ya está el censo en el programa de Bien Pesca, miren, ese programa hasta está, aquí lo traigo, miren, hay que revisar el programita y verán que aquí ya está lo que plantea el diputado, o sea, es tirar recursos para levantar un censo y ni siquiera es para un apoyo directo, un proyecto, una cosa que nos pudiera dar rendimiento económico, o sea, no tiene nada que ver con eso. Miren, aquí debo señalar que con Pesca cuenta ya con el padrón de productores de Pesca y Acucultura, el cual es precisamente utilizado para recibir los recursos del programa Bien Pesca, es decir, que la credencialización contemplada sería innecesaria, toda vez que un instrumento similar ya existe y supondría la erogación de recursos por al menos 29 millones de pesos, que para qué, si ya está el padrón, o sea, no le veo sentido, hablemos con toda la franqueza del mundo, porque si no, entonces nosotros mismos nos engañamos. Yo creo que no tiene sentido aprobar esta iniciativa que sólo va al tema de un padrón, si algo tiene la 4T es que tiene a todos los mexicanos empadronados, en todos los programas, pues sí, el eje es bienestar, a todos los mexicanos, sí, por eso les decimos que de 35 millones de hogares que hay en este país, por lo menos a 30 le llega un programa social, pues digo, te puedo decir que están todos, hasta los que más tienen, pues digo, tu amigo X Gonzalo, todos están empadronados, yo no sé si ya tiene 65 y puede ir por su bequita, pero es universal también, o sea, es de verdad, Vamos a procurar que no haya diálogos, diputados, gracias. digo, no nos quieran dar lecciones de política pública, porque eso no lo vamos a aceptar, porque creo que nosotros tenemos mejor eficacia y eficiencia en eso, y yo digo, comparto la preocupación de mi amigo el diputado, pero digo, ya está listo, mejor veamos que realmente el programa esté llegando que no haya desvíos, que no haya corrupción, supervisemos, veamos que quepa el 24, más que desgastar 29 millones en un padrón nuevo. Bueno, bueno, la refinería, van a ver que tenemos éxito, no como dice el Anayín Canayín, o sea, es realmente efectivo el tema de la refinería de los bocas, vamos a la soberanía energética, sin lugar a dudas, y por primera vez recuperamos también la inversión en infraestructura, tampoco no hay duda de eso, nos la dejaron un 1 por ciento ingrato, o sea, realmente estamos mejorando en esa dirección. Yo diría que mejor vayámonos a profundizar y a evaluar lo que ya está y sí tomar la palabra en el sentido de que el presupuesto del 2024 lo tenemos que arrancar ya, porque si no vamos a andar de nuevo al fin de año sufriendo por los mismos los tiempos y muchas cosas. Eso sí, podríamos agarrar la palabra y que evaluemos todo este programa. Gracias. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Tiene ahora el uso de la palabra para concluir esta ronda de participaciones el diputado José Francisco Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria diputada, con el agradecimiento de nueva cuenta. Se viene a la Cámara de Diputados trabajar con responsabilidad, yo acredito ese trabajo en todas mis compañeras y todos mis compañeros, pero también se viene a darle voz a quienes necesitan atención de parte de los distintos niveles de gobierno y en el diseño de las distintas políticas públicas. Y un sector que necesita atención y que necesita respaldo es precisamente el de los pescadores. Por eso yo celebro la iniciativa del diputado Armentía y su argumentación. Y más allá de lo que se decida en esta comisión con respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, creo oportuno llamar la atención de las diputadas y de los diputados con mucho respeto, con respecto a lo que padecen los pescadores. viven al día y se enfrentan a vedas, eso está aquí en la iniciativa. Y no hay un programa que acompañe la prohibición de salir a pescar mientras ellos tienen que buscar cómo conseguir el sustento diario. De tres meses para el caso de Rovalo y hasta de seis meses para el caso de Camarón y estamos hablando de los pescadores ribereños, no de quienes además hacen una gran aportación a la economía a gran escala y también habría que apoyarlos. Estamos hablando de los que salen en condiciones totalmente desventajosas, en un casco de lancha, sin los motores adecuados a jugarse la vida todos los días. y desde hace cuatro años se les quitó el programa que los habituaya para obtener mejores lanchas, mejores atarrayas y mejores motores. Y yo sé que en nadie que esté aquí no existe la intención de poderlos acompañar, pero en el presupuesto desde el 2019 a la fecha lo que está vinculado a las actividades pesqueras ha disminuido. ha disminuido absolutamente y el diseño que son las dos grandes visiones al momento de pensar el presupuesto como un instrumento de política pública en confrontación es que lo que les llega a través del programa de bienestar para la pesca son recursos de transferencia directa a siete mil 500 pesos, aquí lo dice la exposición de motivos del dictamen, pero se les quitó las posibilidades de obtener fuente de recurso público que pudiesen motivar la actividad productiva. Lo que esta iniciativa pretende, ya sea en esta ley o posteriormente en la discusión del presupuesto, es el de poder acompañar con recursos vinculados a la productividad a un grupo productivo que está en condiciones de enorme vulnerabilidad para los ribereños de la costa y para los pescadores de aguas interiores en lagunas, en ríos y en este sentido yo sé porque los conozco que estos argumentos, que estas iniciativas al momento de replantear el presupuesto seguramente encontrarán respuestas. Quienes venimos de territorio y tenemos vinculación con los pescadores, lo menos que podemos hacer es hablar por ello con la mayor honestidad frente a la nación para que la nación sepa que ahí hay deudas pendientes. Muchas gracias, diputado y diputadas. En virtud de que se han agotado las intervenciones de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de esta Cámara, diputados, solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sirvanse a manifestarlo. Diputadas y diputados por la abstención. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se considera suficientemente discutido, en consecuencia se solicita la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular. Por instrucciones de la Presidencia solicito se habilite la aplicación remota de asistencia y votación hasta por tres minutos para capturar la votación correspondiente al dictamen. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal del canal del Congreso. Podemos ver que en estos momentos se está llevando a cabo la votación del último dictamen de acuerdo a esta décima reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Cabe mencionar que este dictamen tiene ese sentido negativo y es propuesto por un diputado del Grupo Parlamentario del PRI. Esta iniciativa es para adicionar el artículo 41 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El nombre del diputado es Pedro Armentía López y ya les platicaba que es integrante del Partido Revolucionario Institucional y el objetivo de esta iniciativa es poder adicionar un artículo 41 a esta ley con el fin de crear un programa de rescate al sector pesquero, la productividad y la sustentabilidad. Les comento que está este dictamen en sentido negativo por ello es que la votación es para que se deseche, para que este dictamen se elimine. Sin embargo, les comento de todos modos los diferentes planteamientos que tiene este dictamen ya que tiene varios datos en donde se señala que la pesca en México es una actividad importante en términos de generación de empleos y también en desarrollo de las comunidades pesqueras ya que más de 300 mil familias dependen directamente de la actividad pesquera mientras que más de 2 millones de mexicanos lo hacen directamente. Asimismo, también este dictamen lo que contempla es poder fortalecer a este sector y sobre todo poder dar un mejor impacto presupuestal ya que está estimado en un mínimo de 29 millones 193 mil pesos para el ejercicio fiscal. Sin embargo, escuchamos que a lo largo de esta discusión para la aprobación en su caso de este dictamen se señalaba que este impacto presupuestal va a afectar a otros sectores y por ello es que se propone que no se apruebe. Ahorita podemos ver la votación que se está recabando. Tenemos a través de sus pantallas esta votación donde se señala de color verde los votos que están a favor y hasta el momento la votación correspondería a unos aproximadamente 20 votos a favor. asimismo también hay votaciones en contra que están de color rojo a través de su pantalla y también hay las abstenciones que son de color amarillo. Esta votación se está recabando a través de la modalidad semipresencial por medio de esta plataforma digital para que los integrantes de esta comisión de presupuesto y cuenta pública puedan emitir el sentido de su voto. Asimismo de igual manera es necesario comentar que los dos dictámenes anteriores fueron aprobados. Uno fue aprobado en sentido positivo para reformar diversas disposiciones de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y este fue un dictamen por parte de la subcomisión de presupuesto con perspectiva de género. Regresemos al salón para escuchar el resultado. Señor presidente le informo que se emitió la siguiente votación registrados mediante aplicación APRAB 24 votos a favor más un voto de viva voz también a favor para un total de 25 votos a favor. Votos en contra 16 votos registrados mediante la aplicación APRAB 2 de viva voz para un total de 18 votos en contra y 3 votos registrados mediante aplicación APRAB en abstención para un total de 3 votos. Muchas gracias diputada secretaria aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la cámara de diputados para los efectos de la programación legislativa. Siguiente punto del orden del día es asuntos generales si algún diputada o diputada quisiera hacer uso de la palabra no habiendo quien haga uso de la palabra perdón diputado pensé que estaba todavía allá en la comisión adelante diputado tiene usted el uso de la palabra Miguel Ángel Torres gracias presidente para proponer al pleno de la comisión el mismo asunto del general que expuse en la reunión de junta directiva diputado presidente y que va en el sentido que fue aprobado por cierto en la sesión de junta directiva para que hagamos un exhorto a la Secretaría de Hacienda para que publique las reglas de operación del fondo de infraestructura para estados y municipios que en el momento en que lo aprobamos se había hecho mención en aquella etapa que las reglas de operación serían publicadas a más tardar el de último de febrero entonces yo quiero pedirles a los integrantes de la comisión que aprobemos este punto de acuerdo y que podamos pedirle a Hacienda la emisión de las reglas de operación del programa es cuanto presidente muchas gracias diputado si efectivamente hizo mención y que bueno que tiene la participación en el mismo sentido diputado vamos a tengo precisamente ya un borrador de esta solicitud que me gustaría que fuera planteada inmediatamente en la próxima reunión de junta directiva si tienen a bien poderlo también complementar revisar y dar la observación para que precisamente esta esencia de lo que fue aprobado tanto en la ley de ingresos en su transitorio número 7 y en el presupuesto de ingresos en el transitorio número 12 tenga viabilidad para efectos de beneficio para las entidades federativas y los municipios adelante diputado gracias presidente también sería agregar que pudiera hacernos saber la posible fecha para una nueva visita al instituto nacional de medicina genómica y también estaba pendiente la visita al instituto nacional de geriatría así como a la agencia espacial mexicana entonces quisiera que fuera un tema que lo hiciera suyo la presidencia de la comisión para que volviéramos a retomar esta agenda claro que sí diputado le doy respuesta el día de hoy precisamente nos pasan las fechas en las cuales iremos nuevamente a visitar el instituto de medicina genómica y también el de rehabilitación el de geriatría y también el de la agencia nosotros estimamos que estos encuentros se pueden llevar a cabo digo quisiéramos que al menos uno fuera en el mes de en este mismo mes de marzo y los próximos en la en la posterioridad de la semana mayor entonces están ya estableciéndose las agendas correspondientes con mucha puntualidad gracias presidente diputada yo nada más complementando un poquito a lo que dijo el diputado tuve la oportunidad me invitó la ex diputada federal de ciencia y tecnología a la universidad de Hidalgo perdón y hay un laboratorio de investigación nos presentó un proyecto que en donde están investigando es como una pastillita algo así vamos a ponerle así como en donde se ponen en los huesos para que se regenere el hueso o sea esto va a ayudar a la osteoporosis va a ayudar a los tumores va a ayudar a las fracturas o sea no es una prótese es una regeneración como ahorita decía el diputado reginaldo de los los discapacitados ya está el quitocel que vuelve a regenerar la piel ahorita tengo una cita con ellos este es un estudio apenas entonces ellos quieren una reunión con la comisión de presupuesto o una invitación a la universidad de hidalgo que me impresionó el presupuesto que tienen y todo lo que han hecho con todas sus investigaciones entonces nos invitan incluso a ir tienen un rancho en el cual están generando quesos de primera calidad unas investigaciones increíbles me gustaría también que lo retomara la presidencia y pudiéramos si no podemos ir tenerlos aquí con esta información y si no pues ir con gusto con gusto diputada Alejandra Pani formalizamos la invitación que usted hace y que establezca contacto la secretaría técnica de la comisión para poder asistir o que ellos vengan aquí a la cámara de diputados tienen otro proyecto se me olvidó comentarles para que dejen de fumar es sobres de frambrosa este tres meses y se les quita cada sobre tiene seis kilos de frambrosa es una investigación que ellos hicieron y tres a cuatro meses totalmente dejas de fumar es no es toda una investigación lo que están haciendo ojalá pudiéramos ir o si no pues que vengan aquí a comentarnos todas sus investigaciones muchas gracias diputada tomamos nota registro el diputado Reginaldo Sandoval sí pues solamente para poner en información a esta comisión de infraestructura digo a esta comisión de presupuesto que la comisión de infraestructura y la junta de corrección política ya este nos pusimos de acuerdo estamos convocando a la segunda semana nacional de infraestructura transformadora del día 17 al día 21 de abril y nos gustaría que nos ayudaran estamos invitando a todos los gobernadores del país si ustedes consideran que algún gobernador en especial lo invitemos a un panel pues que nos hagan saber para formalizarle directamente la petición estamos invitando abiertamente a los 32 pero si específicamente quieren que alguien de algún gobernador quieran que asista de parte de los diferentes grupos parlamentarios estamos abiertos a eso se están invitando a los 500 diputados federales a los 128 senadores a los todos los diputados locales presidentes municipales universidades organismos de arquitectos de ingenieros de facultades de ingeniería de arquitectura al tema de la banca privada fondos de inversión para que haya un debate una discusión verdaderamente una sacudida al tema de la del tema de infraestructura traemos una debilidad mayúscula que es el tema de planeación de mediano y largo plazo que es importante que este país ya entre a una discusión de esa naturaleza también y bueno para que todos nos convirtamos en convocantes muchas gracias adelante diputado gracias atendiendo la invitación que nos hace el diputado reginaldo a la semana nacional de infraestructura creo que sería el marco ideal para que le hiciera la invitación al subsecretario de Sienda para que asistiera y diera a conocer las reglas del fondo de infraestructura en la semana de infraestructura creo que sería el marco idóneo para que pudiéramos hacerlo si está invitado el secretario de Hacienda vamos a hacer el esfuerzo para que asista el secretario de Hacienda y si no bueno pues uno de los subsecretarios tanto el de ingreso como el de egreso estamos en esa tarea recuerden que también tiene la intención el tema de la semana nacional de infraestructura transformadora de hacer visible que se movieron los tiempos y las el formato de gestoría y los tiempos y si vamos a digo valdría la pena que ojalá logremos antes el planteamiento que tú tienes para que ahí ya tengamos un poco digamos más que información el primer avance por donde pudiéramos caminar en el asunto de la coinversión en infraestructura muy amable muchas gracias diputados nada más rápidamente poner a consideración de ustedes lo platicamos en junta directiva compañeras y compañeros diputados legisladores diputadas legisladoras el tema de la designación de los titulares de los órganos internos de control que aunque no es una no somos una comisión dictaminadora creo que es importante poner en en el relieve la comparecencia o la unión de trabajo con los titulares en virtud de que nosotros como comisión de presupuesto si tenemos de cierta manera disposiciones que cumplir como es el seguimiento al gasto público y en ese sentido al conjunto con las comisiones de transparencia anticorrupción y de vigilancia de la autoridad superior de la federación buscaríamos participar y esperaríamos un acuerdo de la junta de coordinación política o un acuerdo de la propia comisión de presupuesto para poder ponernos en ahora sí que en sintonía nuestra tarea es coayuvar inclusive a propuesta de una opinión de la comisión de presupuesto y cuenta pública para aquellos que son dictaminadoras aunque está establecido el procedimiento creo que nos daría el espacio legislativo para también nosotros expresar lo consecuente en virtud de que hay dos órganos autónomos que no presentan información a la cámara de diputados como son perdón como es el instituto nacional de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales así como la comisión federal de competencia económica en virtud de que algunos de sus titulares de estos órganos de internos de control quisieran asumir la responsabilidad nuevamente de poderse reelegir entonces yo creo que es un acto válido y muy consecuente con esta tarea legislativa muchas gracias compañeras y compañeros si no hubiera otro uso de la palabra se abre y se habilita el sistema de asistencia para la misma que de manera remota se haga hasta por tres minutos para registrar su asistencia final posterior a ello damos por terminada esta reunión muchas gracias que tengan muy buen día compañeras y compañeros así concluye esta décima reunión ordinaria de la comisión de presupuesto y cuenta pública comisión presidida por el diputado Erasmo González Robledo integrante del grupo parlamentario de Morena como pudimos ver fueron aprobados los tres dictámenes que fueron presentados referente a una ley que es la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria el primero de ellos tiene que ver con la inclusión la eliminación de las violencias de las desigualdades hacia las mujeres y este es un dictamen el primero de la subcomisión de presupuesto con perspectiva de género que se instaló justamente en esta legislatura en la 65 y que estará funcionando durante esta legislatura asimismo también fue aprobado desechar el dictamen que es en materia de inclusión con el fin lo que se proponía era que tenía el fin de que se integraran a los diversos grupos vulnerables a las personas con discapacidad para crear programas señalaban que esto ya está anexado en un artículo transversal y por ello es que no era necesario aceptarlo también fue aprobado para que se desechara un dictamen para beneficiar al sector pesquero para destinar presupuesto a ellos a lo que se comentaba que este va a ser un gasto que va a contribuir a que otros sectores no sean beneficiados y es por ello que no se pudo aprobar también se presentó se leyó y se discutió el informe semestral que corresponde a este segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura esto fue de un periodo del 1º de septiembre al 28 de febrero de este año del 2022 al 2023 y este informe lo que contiene es básicamente los asuntos turnados las iniciativas aprobadas así como síntesis de las reuniones que se llevaron a cabo con los diversos funcionarios que tienen competencia en esta comisión de presupuesto y cuenta pública esto sería parte de lo que vimos en esta décima reunión ordinaria soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo que hace posible este programa les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación del canal del congreso hasta la próxima gracias gracias gracias